Hola que tal amigos de la ley 102.5 92.7 la sexy freni lobo federico hernández estamos totalmente en vivo en donde mi querida gaby claro que sí estamos en el carnaval heart of america carnaval aquí en la ciudad de broadville con impresionante juegos el oh my god y además mucha diversión mi lobo y hay concurso de baile de cumbión acá para que cumbianchemos todos así que véganse para acá con toda la familia estacionamiento gratis y entrada completamente grandes como las mejores cosas de la vida así es 50 dólares en el efectivo en concurso del camping mexican aquí los esperamos a través de la que manda porque en la ley y digital 101.5 y y y y y y y ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!